¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya! A ver, ahí está. Aguarde, aguarde. ¡Ah! ¡Ah-YE! ¡Vamos durmiendo! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Mostale! ¡Darile, González! ¡Dale, báñate! ¡Ale! ¡Ale! ¡Siga! ¡Siga! ¡Ale! ¡Ale! ¡La cara! ¡La cara! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Football Connect.